¿Qué tal hermanos? Yo soy Godzilla, y bueno, el día de hoy vamos a hacer el favor de Hosey Dew's House Y la verdad es que es uno de los favores que más nos pueden beneficiar de todos, y uno de los más fáciles ¿Y cuáles son las razones? Bueno, primera, porque tenemos acceso a la Woodcutting Guild, que podemos entrar con 60 Y cuando estemos allá adentro, vamos a tener un boost de más 7, o sea, como si fuéramos 67, suponiendo Pero eso no significa que podamos cortar árboles arriba de nuestro nivel normal Luego también se abre un minigame que es de Farming, y puedes sacar hasta 100k de experiencia por hora, dependiendo el nivel Necesitas como 32 o 33 para empezar ese minigame Y además vamos a tener acceso a una cocina, que hay un banco dentro del mismo cuarto Y tiene la menor posibilidad de quemar la comida por muchísimo Entonces bueno, ¿cómo se gana ese favor inmenso? Lo único que vamos a necesitar para esto van a ser un martillo, un hammer 500 compost y 500 salt petri Todo esto lo pueden comprar en el Grand Exchange, les va a costar como 15k O sea, de verdad no es nada Y bueno, ¿dónde empezamos? Pues obviamente en la isla de Sia No hay que hablar con nadie antes, pero les voy a decir una cosa Yo ya tengo el favor al 100% de Shysin Si yo no lo hubiera bloqueado, ahorita que estuviera trabajando este otro favor, estaría perdiéndolo ¿Cómo lo bloquean? Muy fácil Tienen que ir a este punto Tienen que ir a este punto, que está justo aquí Y aquí van a encontrar una persona, les voy a poner una parte del video donde empiezo la mini quest Para que se den una idea Entonces bueno, antes de empezar con cualquier favor Lo que vamos a querer hacer es venir aquí al centro El Kingdom of Great Garden Y vamos a buscar a alguien que se llama Hossa Vamos a hablar con él Y le vamos a poner la primera opción Can I help? Y de esa forma vamos a haber empezado la mini quest Architectural Alliance Y esto nos deja bloquear nuestro favor cuando lo llevemos al 100% Y bueno, no tienen que tener el 100% de algo para empezarlo Simplemente ir a hablar con él Para empezar este mini quest Que se trata de las 5 casas al 100% Pero obviamente para que no se bajen Pues cuando lleguemos a un 100% Vamos a hablar con uno de los arquitectos de cada ciudad Para que nos los bloquee y así no perdamos en ese Hay diferentes formas de subir el favor Pero les voy a decir nada más dos Que son como los principales Y ya no voy a meter más rollo Porque de por sí ya es muy barato y es facilísimo Entonces ¿Dónde estoy yo? Justo aquí ¿Dónde es eso? Miren, si toman el bote de Port Sarim hacia acá Van a aparecer aquí Simplemente bajan Como si fueran a los Sandcrafts Que están justo aquí abajo Y ya van a llegar a esta parte Miren, aquí está la referencia O si tienen 25 de Construction Pueden mover su casa aquí Y nada más caminar a cualquiera de estos dos puntos Que tienen este... Pues acá morado No hace diferencia Ya que lo hagan Vamos a encontrar con nuestro martillo Obviamente Vamos a encontrar estas cosas Que se llaman Plug Y es como un campo Ahí pueden ver que hay otras dos en el otro campo Y bueno, lo único que tenemos que hacer es Empujarlas Hasta que lleguemos al 5% Y bueno, basta con ponerle Push O sea, picarle una vez a esta cosa Y dejarlo Que tu personaje se mueva Y vas ganando favor Ganas como 4... O sea, .4% por cada vez O sea, nada más tienes que dejarlo así Y ya, ahí lo hace por ti Creo que llega hasta la mitad Ah no, se puede romper Ese es el detalle Si se rompe obviamente Pues va a parar Pero luego ya lo vuelves a poner Y ya sin mover nada Nada más así Facilito Ya que llegamos hasta el otro lado Simplemente volteamos Hacia el otro lado Y volvemos a empujar Y eso es todo Hagan eso hasta que lleguen al 5% Y bueno, a pesar de que pensé Que todo era por 2 Con la quest de Client of Covenant Realmente para esto Únicamente no lo es Da .1 en lugar de .2 Entonces bueno Necesitamos el doble de material Igual siguen siendo 30.000 Y bueno, ya que los tengamos Vamos a hacer lo siguiente Abrimos nuestro banco Depositamos todo Y luego tomamos 14 de cada uno Y bueno, ya que tengamos 14 y 14 Simplemente queremos hacer esto Con cada una Y se va haciendo solo Se van llenando las cubetas Y nos da 2 de experiencia De farming por cada una Notamos que Toma un poco de tiempo Pero al igual Podemos estar viendo videos En Youtube O lo que sea Y bueno Simplemente repetimos el proceso Depositamos esto Y tomamos otros 14 Y los veo cuando haya acabado Con los 1000 Que será como 40 minutos O media hora Y bueno hermanos Quizás subestime un poco Cuanto íbamos a tardar Creo que me tardé Como hora y media Y eso que no estaba Tan No al pendiente Y cuando acabemos Simplemente vamos a Ir a la casa De aquí abajo Del banco Para aquí abajo A esta casa Y como ven Todavía a mi favor Está en 7.6 Como debe ser el suyo O el 5% Es lo mismo Y vamos a hablar Con Clerc Y nos va a decir Que tenemos en nuestro banco Tantas cubetas Y en nuestro inventario Tantas Y que no están tantas Entonces Simplemente vamos a decirle Que si Y bueno Felicidades Acabamos de conseguir El 100% Y bueno Para bloquear Este 100% Este favor También vamos a tener Que ir con el arquitecto De cada casa Entonces con el Que empezamos La mini quest De hecho Hossa Es el arquitecto De la casa De Hussidius Entonces vamos a hablar Con él Y bueno Después de hablar con él Como que no nos dice Nada en concreto Pero esto es como Intencional por el juego O una falla Pero de todos modos Este ya se Acaba de bloquear El 100% Y bueno Entre los beneficios Que les mencionaba También tenemos Acceso ya A usar esta cocina Que está justo aquí Donde hay un banco Este lugar es Sumamente Poderoso Porque Porque puedes dejar De quemar la comida Muchísimos niveles antes Quiero enseñarles Esta tabla Al igual Aquí arriba Desbloqueamos Un minijuego De farming En esta parte Aquí es donde empezamos A ganar el 5% De favor Aquí ya tenemos Acceso a un minigame Que nada más es Con el 100% Y Se puede ganar Desde nivel 34 De farming Yo diría De 20.000 A 30.000 Por hora Luego Hay tres tipos De semillas Entonces a nivel 34 Que es lo mínimo Para empezar Ganarían ese rango Luego a nivel 54 Ganarían entre 40.000 Y 60.000 Depende Que tan rápido Sea Que tan eficientes Y a nivel 74 Y a nivel 74 Pues me imagino Que deben de ganar Por lo menos Unos 70 A 100.000 De experiencia Por hora Es una muy buena Alternativa No es muy difícil De jugarlo Cuando ya uno Le agarra la onda También ya tienen Acceso a También con este 100% Tienen acceso A la Woodcutting Guild Que es esta Y además me parece Que esto no lo dicen Muchas guías Pero Creo que aquí Tenemos un Farm Patch Para Flores O herbs Y este Con el 100% No se puede morir Entonces simplemente Pueden plantarlas Y venir a recogerlas Cuando quieran Porque no va a morir La planta Eso es como un bono También del 100% Y bueno hermanos Cuando logremos Conseguir el 100% En las 5 casas Vamos a Irnos hacia El centro De Corrent Y aquí Vamos a encontrar A todos Los que ayudamos Pero Con quien nos importa Hablar es Con Josa Que es con quien Empezamos la mini quest Y vamos a ver Una pequeña escena De como están Los 5 reunidos Y comienzan a hablar Y como se acercan Hacia ese pilar Y todos se preparan Y cada uno Hace de lo suyo Y construyen La estatua Que está A la mitad Bastante rápido La verdad Y bueno Después de esa escena Felicidades hermanos Acabamos de completar Arquitectural Alliance Y bueno Por favor Si te gustó Mi guía Si te sirvió Por favor Regálame un like Suscríbete Y déjame un comentario Que te pareció Y nos vemos En los siguientes videos Bye Bye